En este inicio de año se inicia también un cambio de vida, el cambio de vida es mi amigo que aquí rápidamente tenemos que lograr ser vistos, escuchen la expresión a ver si la compartimos, ser vistos, ser vistos es ser aceptados incluso, porque no nos resignamos más a que otros decidan en nuestro nombre y que decidan siempre mal, estamos decididos a que la gente sepa que existimos y sepa lo que queremos y para eso necesitaremos mucha gente alrededor, no solo mío sino de mucha gente que nos acompaña en esta misma óptica y necesitamos recursos para poder disponer lo que sea necesario aunque sea en escala pequeña para organizar una oferta de poder en Venezuela y esa oferta de poder se aceleraría enormemente en sus capacidades de implantarse en la realidad si somos vistos. ¿Y por quién o por quiénes? Bien, por los que van a ser los ejes de esta nueva etapa del imperio realmente existente que en el hemisferio occidental tiene mucho que decidir sobre el destino de cada una de nuestras repúblicas, de nuestras repúblicas en crisis absoluta y total, algunas en crisis de desaparición, de extinción. Nuestra república de Venezuela, mis amigos, no le quedan muchos años de existencia atroz para la población a no ser que haya un cambio fundamentalísimo en la reconstrucción de su estado que es la base sobre la cual puede determinada base de población constituirse en un territorio con capacidad para estructurar su vida cotidiana, su economía, sus leyes, sus instituciones, sus costumbres, sus creencias. Venezuela está en un proceso de disolución acelerada. El que no se haya dado cuenta o no tiene noticias o es un bicharraco harto y satisfecho con las ventajas que todavía le quedan a ese 5% de la población que usufructúa su nivel de vida y sus capacidades de moverse aún e incluso de vivir en abundancia en medio de la ruina de la vida. De 95% los venezolanos con muchos millones ya emigrados y 80, 85% de vida en la más abyecta pobreza para los que están todavía en el territorio. Eso no significa que todos los que están fuera estén prósperos, no. Fuera del país también se pasa roncha como oleadas de emigrados sobreviviendo. Muchos de las calles vendiendo baratijas en cualquier ciudad de Hispanoamérica. Muchos en penosos trabajos para los cuales no es que no estuvieran preparados, sino que estaban preparados para exactamente lo contrario. Para, por ejemplo, tener unas habilidades de diseño mental y de diseño de laboriosidades y know-how que le permitían una mejor calificación y un mejor ingreso. Pues bien, fueron a parar a las capas más bajas y de trabajo duro de las poblaciones donde han llegado y tuvieron que ganarse la vida como diera lugar. Bien, a esos millones de habitantes hundidos en la pobreza, ahoga en el exilio, van dirigidas las miradas de aquellos que han pensado que podíamos tener, que debemos tener un destino diferente y, por supuesto, necesitamos hacernos visibles a esa gente. Y hacernos visibles a esa gente no es, por supuesto, hacernos visibles ante la miserable élite venezolana. No solo ya venida a menos, sino también en vías de desaparición, porque una vez que tuvieron buchonas sus cuentas bancarias en dólares, una vez que hicieron llegar a sus hijos, llevaron a sus hijos a universidades extranjeras o a su familia, a confortables hogares en las urbanizaciones de grandes ciudades europeas y norteamericanas o hispanoamericanas, una vez que lograron el cometido de ser sobrevivientes prósperos de este régimen miserable que nos hicieron heredar en Venezuela, entonces esperan quizás mejores días de lo que ya tienen imposible, porque han vivido en el boato, han vivido en la riqueza, en la abundancia, pero así es la gente, mientras más tiene, más quiere, y aquellos que nada tienen y que nada pueden esperar o aspirar de este gobierno de miserables y de la élite que los rodea, bueno, tendrán que saber que, al fin y al cabo, esta gente no debe tener mayor probabilidades de sobrevivir como clase política dominante, más allá de algunos meses, quizás, en el mejor de los casos. ¡Gracias!